a continuar, vamos a continuar con otro Pokémon de primeros, creo que voy a ir a la ciudad porque estoy viendo que al final la lío, tengo que empezar a dar pociones y no se que precisión X, me sorprende que haya precisiones X, defensa X ya en la ruta de objetos que te puedes encontrar, mira un objeto verde ahí, vamos a ver, poción, muchas pociones, una MT, protección, que tal mi año, pues mi año va espectacular, acabo de ser padre de otra niña, bueno de otra niña no, de una niña, porque el otro es un niño llamado León, así que estoicismo, mira que bien, uh, Japini, Japini me interesa muchísimo, uff, tengo muy poca vida, eh, ha aumentado la defensa, uff, no quiero que me maten a ninguno, pero pinta que me van a matar a alguno, yo lo jugaré, pasa el rato, ando en el trabajo, yo estoy jugando ahora, vendrá mi familia ahora, pararé y luego por la noche volveré a darle, vale, creo que le voy a lanzar ya la Pokéball, te cuidas mucho, no quiero ver mucho del juego, vale amigo, muchas gracias por pasarte, por saludar, se agradece muchísimo, vamos allá, paunis sube de nivel, otro registro más para la Pokédex, Pokémon casita, nunca me había parado a leer eso, creo que tengo todos ya con los que me he enfrentado, este Pokémon ha sacado ahí algo raro en, en las hojitas que le salen, tenía colorinchis, vale, voy a ir a la ciudad esta, no, el mapa, como era el mapa, ah, mira, aquí lo puedo tocar, si pongo hacia abajo es el este, no tengo notificaciones, uniforme de verano, funda básica, vale, pues nada, no me acuerdo como era para darle al mapa, tío, mira, ahí hay otro objeto, no quiero lanzar Pokémon, porque no quiero empezar a gastar pociones, solo me voy a enfrentar o gastar pociones si veo algún Pokémon que no tal, y no lo tengo, creo que voy bien, vamos allá, vamos a la ciudad, me he metido por aquí para abajo, yo creo que voy en la buena dirección, dos Pokéballs más, me gustan muchos objetos, nos dan, no quiero ir a esas ruinas que vimos ahí, porque, uff, un Darling, un Darling, un Darling, un Darling, o un Darling, lanzo a Pokéball, me lo va a matar si no, eh, guau, y se captura la primera, de locos, de locatis, seguimos capturando, seguimos con las capturitas, espectacular, me está gustando, me está gustando el juego, muy bien, muy bien, muy bien, mira, un objeto más otro objeto, despertar, vale, vamos a coger este objeto, mira, hay aquí para Magicardo, pues mira, Magicardo sí que te voy a atacar, hoy, el Pokémon nuevo, vamos a poner a Pawnee, este, tiene que venirse con nosotros, hoy, Iglitaf también, Iglitaf, Fidou, vamos a hacerte un Impatrueno, Lengüetazo, Fidou, y hay un Iglitaf, vamos a lanzarle Pokéball, captúrate, venga, Iglitaf, hay, buah, que bajón de FPS ese, las cosas del fondo, vi a una señora moviendo, vale, Fidou, Pokémon tipo Hada, vamos a meterlo, no, 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 Fidou, no sé qué puede, cancelar, añadir a mi equipo, quiero añadirlo, vamos a quitar a este, es tipo Hada, fijaros que bien, y queremos, queremos a Iglitaf también, y una buena colección de Pokémon, eh, mirar las animaciones, las personas del fondo, tío, qué mal, qué lento, qué bajón de FPS, copión, pues nos hace a nosotros también, Impactrueno, le voy a hacer otro, esperemos que no sea, vale, Rizo Defensa, pues vamos a lanzar, nuestra querida Pokéball, me quedan 12, Buah, qué bajón de FPS, chaval, yo creo que es del juego, que no es solo mi ordenador, o cualquier cosa, Hada, registrado, vale, se ha registrado, y voy a entrar y curar, veo allí objetos y cosas, pero vamos aquí, Milu, por aquí, esto es un centro Pokémon, son establecimientos que ofrecen muchísimos servicios relacionados con los Pokémon, te explicaré cómo funciona, por favor, faltaría más, bienvenido al centro Pokémon, Puedes venir a vernos siempre que tus Pokémon necesiten descansar y reponer fuerza, y estas son las tiendas, a mi lado tiene la tienda donde puedes adquirir diferentes productos como pociones o Pokéball para capturar Pokémon, si un día andas algo corto de efectivo también aceptamos puntos de liga como forma de pago, cada punto de liga equivale a un Pokémon, aquí tienes una máquina de MT, estos terminales permiten fabricar máquinas técnicas también llamadas MT, con las que enseñas movimientos a los Pokémon, primero debería reunir diversos materiales que dejan caer los Pokémon y pagar una módica cantidad de puntos de liga, fabricar MT para pagar en las tiendas, si es que los puntos de liga son hiper mega útiles, tengo la cuenta rebosar así que te voy a transferir unos cuantos, wow, 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 generosidad ante todo con esta chica, puntos de liga, toma algunos materiales, también te puedo dar, a ver, muchos materiales, por cierto, también está aquí el círculo Unión, con los que podrás conectarte con los entrenadores para que te acompañen en la aventura, el centro Pokémon estará a tu disposición siempre que te encuentres en apuros, gracias por estar ahí siempre al pie del cañón, vale, ya has oído, si te encuentras en apuros, buscate un centro Pokémon cuanto antes, que no se te olvide, ¿vale? Esto cae en el examen fijo, cuando te sientas más cómodo con tus Pokémon puedes empezar a pedirles favorcillos, basta con pulsarlo, eso ya, te lo estoy haciendo, amiga, sí, 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 vale, 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 como mola, esta imagen mola, me gusta, tu equipo ha recobrado toda la energía, ¿sabías que? no sabes a dónde ir, pásate para pedir consejo, quedarán marcados en tu Smart Rotom, si te ha dado claro, sí, espero volver a verte, vale, vamos a curar, vamos a guardar, ¿vale? y vamos a farmear niveles, me parece a mí, ¿esta señora? ¿perfectos para quedar con los amigos? pues sí, si tuviese amigos conectados, sí, área sur, vamos a subir aquí, vamos a enfrentarnos a ese chavalín que estaba ahí, un zunke, vale, vamos a darle un, no, 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 que, no es eficaz, qué burro, electricidad estática, más fácil para capturarlo, necesito uno de los nuevos de tipo planta, pero no sé cuál hay, desarrollo, vale, Pokeball, adelante, por favor, Pokeball, uno, dos, tres, uh, capturado, vale, no, me quedarán diez, ¿no? vale, zunke, tipo planta, perfecto, perfecto, a ver, quiero enfrentarme a este chavalín, pechón, pechón, popig, vale, subimos ahí de nivel un poquito, que no lo había visto antes, amigo, un whopper, de los nuevos, vamos a darle, creo que es tierra, así que, vamos a darle, placaje, punto tóxico, es tipo veneno, puede ser interesante, tipo veneno, oh, fauny queda retratado, eh, once pokeballs, vale, whopper atrapado, es veneno o algo, solo veneno, wigglet, sube de nivel, whopper, es tipo veneno tierra, me gusta esa combinación, eh, eh, no lo voy a meter, me apetecen las nuevas formas, pero, prefiero el equipo que tengo, que son todo nuevos, vale, vamos a poner, para el, vamos a poner al lechón, de cara, al combate, contra este chico, marquito te respondo después, si me ganas, te enseño una cosa muy chuli, que es un centro pokemon, estudiante rosario, mira, lechón contra lechón, el suelo parece más grande, placaje, me sorprende, que no hayan aprendido, todavía ningún ataque, ¿no? ¿será por la opción, que puse? creo que es por la, por la opción que puse, mira, se puede mover la cámara, durante el combate, no me había fijado, me estaba a topo de energía, has ganado 160, porque dólares, vale, vamos a ver, datos, a gestionar, no, tío, eh, mira, este, tipo agua, pero tiene, atacarena y bofeto en el nodo, es interesante, no veo ningún pokemon, nuevo, no veo objetos, por aquí, aquí, aquí sí que veo objeto, antídoto, mira, una, mt, aguante, mira que bien, ah, son como recetas, para que las fabriques, como que no puedes, parecen como recetas, ¿no? como si fuese el minecraft, estas aquí, amigo, te he visto, moneda, ah, son monedas, solo, vamos a coger esta, mt, 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 oros, pero esta ya la tenía, vamos a ir a aquellas ruinas de allí, ya que las vimos antes, me sorprende que todavía no se haya aprendido ningún ataque, ¿no? nivel 12, que todavía no he aprendido nada, me sorprende mucho, vamos a ir rodeando por este lado, a ver que hay al lado del agua, el pajarraco, el pajarraco, el flamenquito este, Flamigo, que no Flamingo, ¿doble patada? ahí va la hostia, número de golpes 2, sí, amigo, sacar otro Pokémon, vamos a sacar a Quaxly, a Quaxly, vamos allá, vamos a darle un destructor, espero no matarlo, copión, doble patada, el amigo, vas a ser bueno tú, uff, vamos a hacerle otro, vamos a resistir, copión, me hace destructor, pega fuerte, criticazo, el perro, vale, ahí estamos, Pokéball, no, tío, el primero que se sale, me va a matar, a este también, hay la madre que le parió, hay la madre que le parió, al bicharraco este, Pidou, el flamigo este es duro, me ha tocado, es que tengo miedo de hacerle algo y que le mate, ¿qué tengo con este? lengüetazo y placaje, vamos a hacerle un placaje, joder tío, cállate un poco, flamigo, que guerrero el flamigo, me va a tocar ir al centro Pokémon, uff, usamos Pokéball, y tengo ahí detrás 50 Pokémon para matar, vale, flamigo atrapado, oye, parece interesante, voy a quitar al Torontula, a ver qué es, porque es pajarraco luchador, pajarraco luchador, lo voy a meter a mi equipo, pero lo sabe San Cristo bendito, voy a quitar a este, creo que voy a quitar a este, sí, voy a quitar a este, 346, Pokémon, 346, a ver, vamos aquí, vamos a guardar, porque, ojito, y voy a poner a este de primero, mira, un objeto, aquí, es que no quiero ir gastando las pociones, y todo eso, vale, pelo lechón, nivel 9, a otro lechón, no los quieres matar, así que, pues nada, era el centro Pokémon, no los quiero matar, no los quiero matar, no los quiero matar, así que, de la ciudad, de la mini ciudad, esta, quiero investigar aquí, la zona, es ir subiendo también Pokémon, tratar de completar un poquito más la, la Pokédex, quiero registrar mi cumpleaños, ya fue, creo que para mi cumpleaños, no seguiré jugando este juego, o no tiene pinta de, pues me he pasado, que es lo de los, a ver, quita esto, vamos allá, volvemos a donde está, vamos, el Flamigo este, me ha, Zunkernada, ah, este es el Pawnee, tío, hay algunos que son tan pequeñitos, que no los reconozco, continuemos para Bingo, o no, no pa'l pelo, al Wiglet, eh, a ver, yo venía aquí, a ver si había algún objeto, o algo, hay un Flamigo, si bajo, como subo, subo por allí, pues vamos a bajar, nos dejamos caer, hay un objeto aquí, super poción, hay un Whopper, de hecho sería bueno, en esta zona, poner a Pawnee, porque entiendo que es superior, a estos, no veo objetos, me he caído al agua, eh, ahí, no, frente a este no, quería el, el Chestnut, se llama, Flamigo, ay, no te mueres de una, tío, un golpe crítico, doble patada, qué mal, tío, de 7 en 7, quita, de 7 en 7, menos mal que somos más rápidos, vale, super eficaz, se pira, tenía que haber huido, sabiendo cómo pega el Flamigo, me cago en la mar, vale, este, ¿cómo se llamaba? Chetel, vamos a hacerte un Impatrono, que eres agua, pero también eres tipo roca, entonces, ahí, vamos a lanzarle, Pokeball, vale, Chetel, atrapado, así que, genialítico, no quiero añadirlo a mi equipo, transferido, y otro más, eh, otro más, no puedo llegar ahí, qué bajón de FPS, mirad lo lento que me va el juego, pero es que ya, no, no, contra un tipo tierra, ahora no, un Azurril ahí, frente a Psyduck, objetos que no puedo coger, es un, no, es un Azurril, wow, wow, Powny, se ha cansado tanto, que ha vuelto tal, normal amigo, estás a nada de vida, no entiendo tío, por qué, es tan malo, pero bueno, ah, mira cómo se pone, vale, a la I, tío, a la I, movemos a Lechón, entiendo que no, que empiezan a salir los Pokémon un poco más altos de nivel, pero, ahí no puedo, todavía, vamos a coger este objeto de aquí, Caramelo XS, no, 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 quería capturar, huimos, Lechín, tranquilo, mira, antiparalizador, mirad lo que encontramos por acá, pero qué es esto, un sellito, hay una inscripción tallada en la entrada al santuario apenas legible, aquí residen selladas las tablillas de la debacle, ojito, 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 tenemos aquí objeto, mola, porque los Pokémon si tú no quieres no te dan por saco, crítico X, Caramelo raro, una MT, Psicorrayo, ojito con Psicorrayo, que puede ser bueno para este momento del juego, ajapini, vamos a coger este objeto, vaya kaki, intentamos tirarnos, no nos deja, lechón, tancazo, un buen tanque que sube de nivel, así que genial, bomba ácida, también puede ser interesante, bueno, pues por aquí, el principio, eh, eh, voy a coger, este objeto, ojito, de ellos, que yo ya no he, y pasa, conクenso, y, y, es, y, no he, y, y, y,